a la primera a hacer trabas de eso, me sonó a cheat, no me convencite, conmigo competite, me sonó de cheat de ir y desaparecer. Ok, pero atiendo, yo te voy a enseñar estructural, maniga, tú suenas demasiado mal, yo soy fenomenal, tú suenas demasiado mal, yo te voy a ahogar. En el Pokémon, pero yo te deseo el tiempo, y a pesar de la vida sé que no tendrás ese nivel, porque yo puedo hacerte desaparecer, entiéndolo nunca, en tu vida capitamos más aprende. Ok, pero tranquilo, que a este por el cuellito lo engancho, y si revisamos tu cudo, está como esa vaina de ancho, maniga, date quieto, que, está hecho, te voy a dar el respeto. El respeto va a ser reto que lo viste, porque tienes que entender que conmigo tú no compites, de mí que te está dando el fuertazo, viste que lo que yo soy del freestyle real, y tú es el rechazo. Tú eres el rechazo, tú eres el rechazo, tú lo que eres es un payaso, mal no ser el jojo el diablo, mejor cógelo al paso, Antonio, quítamelo del piso, porque si hay un pedazo. Un pedazo, pero me suena el novato, si yo soy un rechazo, juro que no es tu círculo barato, tienes que entender que tu plomo es fuerte el teclado, y los colombianos como tú, yo lo rompo a cada rato. Tú lo rompes, no dan rato, tú lo que estás dañando, con tu maldita letra es el rato, men, tú tienes el rato en los sobacos, quítenmelo, quítenmelo, si no se los mato. Entiende, yo soy el hijo de milla, tienes el rato en los sobacos, ¿dónde quedan? A ti te dan en la rodilla. Tienes que entender, maniga, que te quita el noticia, plata, que te quita tanto, como quería una espinilla. La creta, la tiraste bien, pero si revisamos tu bolsillo, como letra en los bolsillos, no tienes cien, maniga, pues tú no eres talla, yo tu detalle, te lo digo, tú lo que eres es el contento. Ah, tu mente no es la pera, a ver, aquí solo bolsillo, vas a ver que tengo, ah, tengo una caldera, y todo tiene tan vacío, como si se quiera, y no me depriste, porque aquí yo a ti te quiebro. Ya, me lo hiciste bien, no lo hiciste mal, si tú tienes una caetera, reviso mi bolsillo. Ah, tengo un celular. Tiro la hora, son las 4 y 13, te respondí lo mismo, ¿qué te parece? Una estupidez del más alto, porque tú no tienes estilo para poderme vencer, a mí con esa fallacería no me vas a convencer. Ángel, grábalo bien, lo acabo de vencer. Lo acabas de vencer, mentira. Está pasando, tú estás rapeando con Shakira. O sea, la vocecita que se ha de tu boca. Diablo, me trabé, parece que la dañé. La dañate y te lo digo en cura, tiene que entender manita de esta estructura, que tú no me ganas, eso de esta locura. Estoy rapeando con Shakira, le tiro tosorre y es buena la cintura. Me de la cintura, me de la cintura, es verdad que sí, pero aquí yo sí soy la cura. Pa' qué hacer lo que, que tú lo que eres, una basura. Man, en esta vuelta voy el papo de la cultura. El papo de la cultura, y ni esa basura. Tiene que entender que tú me quedas corta como bermuda. Tiene que entender manita que tú no tienes el cotorri, la cotorra de Lidia. Pero tranqui, que la cara te la echo, y por el bajo que tú tienes, sólo te quiere dar con eso en el pecho. Míralo, pedazo de loco. No, yo esta patada pa' la foto. No, 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 no. Me hablas de el corochete, se entero, eso no lo hacen los reales sobre el vino. Raffiero. Te voy a decir una cosa, te voy a matar. ¡Gracias!